Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú renabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz y tus ojos de gata No porque me diera la llave de su dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Con él quiero beber el alcohol, me alguno entre sus mantas Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba Verte con resaca y busqué, pero ahí ya no estaba Comento por ahí que yo era un chaval ordinario Pero cómo explicar que me vuelvo a volar Bajarme de cada escena Pero cómo explicar que me vuelvo a volar Bajarme de cada escena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!